Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía, un nuevo vídeo recomendación en el cual os voy a comentar que personajes de Faikagli comprar ahora que se pueden comprar en la tienda. También hay que recordar que hay algunos de ellos que no aparecen, unos tiene sentido que no aparezcan, otros se lo puedes buscar, pero de igual manera, creo que es que creo que solo faltan dos personajes en la tienda. Pero bueno gente, ya sabéis que desde la última actualización, no sabemos si esto se va a repetir mucho, si se va a resetear, como estáis viendo por aquí, cada 48 días, yo personalmente lo vería un buen detalle. Desde hace unas cuantas actualizaciones han empezado a regalar los personajes de Faikagli o que se puedan farmear o que se puedan conseguir de algunas formas distintas a las que se pudieron conseguir en su momento. Hay muchísima gente que sigue en contra de esto, yo personalmente lo veo algo bueno para que la gente que ha empezado a jugar ahora o que no pudo jugar esa Faikagli o que no tenía un equipo decente para esa Faikagli, pueda conseguir personajes que ya no podía conseguir de ninguna otra manera. De nuevo, yo agradezco que este tipo de cartas, o agradecía que este tipo de cartas, fuesen exclusivas, ¿no? Como persona coleccionista, como persona que en su momento se ha clasificado en todas y cada una de las Faikagli anteriores, obviamente veo bien que solo, únicamente las personas que se clasificaron en esas Faikagli consiguesen estas cartas. De igual manera, yo creo que ya hemos disfrutado bastante de lo que viene a ser la ventaja de haber tenido muchas de ellas. Algunas, bueno, algunas no han servido para absolutamente nada o que no se han utilizado mucho, que no han sido bastante decentes. Los suficientemente decentes, ¿no? Como por ejemplo, por los que estamos viendo por aquí, Kakashi, Sasuke. Naruto en su día se utilizó muchísimo, pero conforme fueron apareciendo otras cartas dentro del juego, Naruto se quedó muy atrás. O sea, Naruto era bueno, pero a día de hoy, pues bueno, otras cartas eran mucho mejores. Itachi se usaba porque no corría mal, luego veremos las estadísticas de las cartas una por una, gente. Y hablaremos de las que creo que son bastante interesantes. Paint Endo se utilizó durante unas cuantas semanitas en una setup de Ulrash, pero bueno, no me terminó de convencer nunca. Madara sí que no lo he visto absolutamente nunca, es la peor carta Faikagli con diferencia. Gara se ha utilizado muchísimo, una muy buena carta. Hinata la he visto muy poco, Toby lo he visto para trolear. Killer Bee es... bueno, hablaremos sobre esto un poquito más adelante. Killer Bee es una locura. Y las cartas que hay por aquí, la verdad es que son todas bastante buenas. ¿Cuál es el problema de esta nueva actualización o cuál es la razón por la que no me termina de convencer o no me gusta del todo, ¿vale, gente? Como sabréis, como os acabo de mencionar, a mí me parece bien que tengamos cierto tipo de exclusividad, ¿no? Pues bueno, yo he jugado la Faikagli hace cuatro meses y en esa Faikagli te daban a Killer Bee. Y Killer Bee, pues lo he utilizado durante estos cuatro meses y he partido la cara de todo el mundo que me he enfrentado porque Killer Bee está roto. Vale, pues me parece bien que cuatro meses después de esa Killer Bee, porque la gente, bueno, yo creo que ya se merece, después de haber sufrido durante bastante tiempo con este personaje, que lo consigas. A mí me parece muy bien, de verdad, me parece muy bien porque es el mismo sistema que tiene el Gran Cross. No exactamente, porque aquí tendríamos a todas las cartas, por así decir, de PvP free to play. No sería como en el Gran Cross, que solo son únicamente algunas cartas, ¿no? Las que se meterían en esta tienda de monedas. Pero no me parece bien lo que han hecho, por ejemplo, con Obito. Obito es el personaje de Faikagli que apareció la semana pasada, la anterior, ¿no? Durante el aniversario, con el banner de Madara. Yo peleé por Obito, lo he sacado esta semana. Y ya lo puedo comprar. Y la persona que no se clasificó ya lo puede comprar. Esto sí que no me parece bien. Personalmente, ¿eh? Esto no me parece bien, no me parece justo. Porque creo que la persona que se clasificó, pues merece la exclusividad de tener el personaje durante unas semanas. Personalmente me da igual. Honestamente me da igual, ¿vale? Pero no me parece bien como sistema de recompensa a los jugadores. O sea, creo que es un poco injusto. Que una parte de tus player base se haya currado el haber farmeado un evento. El haber quedado en X ranking o algo por el estilo para conseguir un personaje. Que no es complicado. Pero se lo ha currado. Y que se la des a todo el mundo. O se la des, bueno. También las monedas hay que farmearlas, ¿no? Pero que se las regales a todo el mundo. Que pueda conseguirla por monedas. Tres días después de que se la hayas dado al resto. Bueno, tres días. Una semana después de que se la hayas dado al resto. Pues no me parece bien. Ya no digo por personal. Porque me da igual. De verdad, a mí me da igual. Que todo el mundo pueda utilizar las cartas. Porque me parece muy injusto. Que la persona que tenga que sufrir un meta muy abusivo. Y la carta de Faiscagele y que esté muy rota. Pues que no pueda utilizarla. Y que se vea obligado a sufrir y sufrir y sufrir. Porque eso es frustrante. Y no quiero que nadie se frustre jugando al juego. Pero al mismo tiempo yo creo que no está bien pensado. A la hora de recompensar a tus jugadores. Que sí que le han dado caña. Pero bueno, es lo que hay. Han decidido hacerlo de esta manera. Con lo cual, vamos a hacer un repaso a la mayoría de las cartas de PvP. La mayoría de ellas las tenéis en análisis de personajes en el canal. Así que echadles un ojo. Para echar un ojo a los análisis de personajes de estos personajes. Lo único que tenéis que hacer es escribir el subnombre de este personaje en la lupita del canal. Es muy sencillo. Vais al canal, la parte principal. En el móvil creo que no se puede. Pero bueno, sin más. En versión PC. Hay una lupita. Coges ahí el alopita y te pones ahí. True Self. En el caso de que quieras ver al lobito. ¿Vale? Pues coges, escribes True Self. Y te vas a ver al lobito. ¿Qué es lo que pasa? Durante los últimos meses hay algunos análisis de personajes que no he hecho. Por ejemplo, el de esta Sakura no lo hice. Y es una de las cartas más interesantes de toda esta tienda de PvP. El de Orochimaru creo que sí que lo hice. Y es una carta support bastante decente. El de Kagu ya estoy seguro de que no lo hice. O no me acuerdo. Y es una carta support bastante decente. Obviamente yo os voy a hablar muy por encima de estas cartas. Si queréis ver qué es lo que hacen cada una de ellas. Por favor, id a echarle un ojo al canal de YouTube. Y así apoyáis el contenido. No cuesta absolutamente nada. Oye, pues no sé qué hace esta carta. Y quiero enterarme bien en profundidad. Vale, pues cogéis. Escribís ahí. What makes a ninja. Vais ahí. Veis el vídeo. Y lo apoyáis. De verdad, gente. No cuesta absolutamente nada. Os tragáis 10-15 minutitos de vídeo. Os enteráis bien de lo que hace el personaje. Y ayudáis al canal a que siga creciendo. Y a que yo siga trayendo. No contenido al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno. Como os mencionaba. Aquí tendríamos las primeras cartas. Bueno, no las he ordenado por ninguna razón. Porque de hecho. No estarían colocadas de esta manera. Obviamente. Pero aquí hay cartas bastante decente. Vale, gente. Estas son las cartas que se pueden comprar. Todas estas son las cartas que se pueden comprar. No me ha entrado el Naruto. Porque no me cabían más. Y no iba a crear otro equipo. Estas son. Si no me he dejado alguna por ahí. Las únicas dos cartas que no se pueden comprar. El Gai Sensei. Lo comprendo. Porque hace nada se consiguió en un banner. Perdón, en un banner. En un panel mission. Lo regalaron durante el banner mission del aniversario. Entonces lo veo normal. Que no lo puedas comprar. Espero que se pueda seguir comprando. Porque es de las cartas más decentes. Que hay de la 5K League. De las cartas más útiles. Y de las cartas más completas. En cuanto a que puede entrar en cualquier equipo. Y luego estaría Hashirama. Que es más de lo mismo. ¿Qué pasa? Hashirama ya ha perdido potencial. Cuando salió Sasuke Final Valley V2. Sasuke Final Valley V2 estaba rotísimo. Luego salió este Hashirama. Que le partía en dos a Sasuke Final Valley V2. Y luego han ido saliendo más cartas. Entre ellas muchas de ellas Bodhi. Que obviamente hacen que este Hashirama no sea tan interesante. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas de ellas son inmunes. Tanto al sellado como al stun. Entonces es complicado llevar este tipo de cartas. Que lo que hacen es sellar y stunear. Aún así esta carta es una locura. De verdad. Este Hashirama es una completa locura. Y mi teoría de por qué no lo han puesto. Es porque el cumpleaños de Hashirama es en octubre. ¿Vale? Es el 23 de octubre. Si no recuerdo mal. Lo he mirado antes en Google. Y esta carta es muy buena. Yo también la compraría. A día de hoy no se utiliza tanto. Pero puede ser que en algún momento se vuelva a utilizar. Y es una locura. 40% menos de daño recibido. No se le puede stunear. Muchísimo ataque. O sea. Muchísimo. De verdad gente. Pega muchísimo. Los multiplicadores creo que eran una completa locura. 6,5. Está muy bien. Es que de verdad está muy bien. Probabilidad de sellar Jutsu 4 segundos. Inmovilizar 2 segundos. No sé. La carta es una locura gente. De nuevo espero que la pongan. Para que toda la gente que no la tenga la compre. Porque es muy pero que muy buena. Pero nos vamos a centrar en estas cartas de aquí. Voy a mover hacia la derecha las cartas que no compraría ni de coña. De hecho de aquí voy a dejar arriba las dos cartas que sí que compraría. Que serían Itachi y Minato. Minato ya se pudo comprar durante todo este aniversario. Así que imagino que muchos de vosotros ya lo tendréis. Minato es una carta muy decente. Que de nuevo a día de hoy tampoco se utiliza tanto. Porque existen ya otras cartas que le superan en velocidad. Minato se utilizaba muchísimo. Porque era la carta más rápida del juego en su momento. Luego salió Tobirama que lo adelantó. Entonces Tobirama era más interesante. Ahora con otras cartas que son capaces de aumentar la velocidad de tus cartas principales. Pues ya no se puede utilizar tanto. Porque incluso si no llevas a Tobirama. Es que te van a adelantar. Te van a adelantar con algún Pain. O con alguna Sakura que ahora lo veremos. Y luego tendríamos por aquí a Itachi. Que sinceramente la carta como tal no es la gran cosa. Pero era una carta skill que no estaba mal en su momento. No era mala carta a la hora de correr. O sea, las cartas skill en el PvP nunca han destacado muchísimo la verdad. Y en general estaba bastante bien. Luego tenemos por aquí que nulifica el daño de los Jutsus. Es decir, cuando tiramos el Jutsu con este personaje. Nos hacemos inmune a los Jutsus. Entonces estamos estalando bastante tiempo los turnos y demás. Y es un personaje así algo defensivo ¿no? Y en general está bien. En general está bien. ¿Para qué vamos a mentir? La carta no está mal. Con lo cual, pues bueno. Yo creo que también la compraría. ¿Cuál es el problema? Que esta... Pues bueno, tampoco tiene tanto interés. Porque también la regalaron hace relativamente poco en un Panel Mission. En el Panel Mission del cumpleaños de Itachi. Es posible que muchos de vosotros no la tengáis. Pero tampoco le daría prioridad. Y es que la prioridad se la van a llevar los personajes que están en equipos anteriores. Primero. Los que tenemos por aquí. Sinceramente la prioridad se lo llevarían tanto Killer B como... Es que Killer B... Hablaremos luego de Killer B. La prioridad de este equipo se lo llevaría tanto Gaara. Que es una carta bastante decente. Ya no por lo que se llevaba en su día. Esta carta se llevaba únicamente... Bueno, únicamente no. La carta es bastante potente. Pero esta carta se utilizaba sobre todo en su día por su Bide Skill. 25 puntos extra de velocidad. En su momento era una locura. Y la verdad es que era muy pero que muy bueno. Aparte su Jutsu era muy fuerte. Porque pega en área. Y hacía... Obligaba al enemigo a cambiar el... A cambiar el... Hacer cambio ¿no? Y eso pues podía romper la estrategia del rival. Esta carta es bastante decente. Pega muy fuerte. También pega muy pero que muy fuerte. Y yo creo que en algún momento se volverá a utilizar. Quizá en alguna Fai Kagalik. En la cual los personajes bodybo lo van a pegar muy fuerte. Pero es que de nuevo... Pues bueno, esta carta ya tiene su tiempo. Y es normal que vayan apareciendo otro tipo de cartas ¿no? Otro tipo de cartas que... Es obligatorio que lo acaben adelantando. Y que se deje de utilizar. Pero no es mala carta. Luego tendríamos por aquí al Tobi. Que es una carta que me parece a mí para trolear. Ya está. No se usa para nada más. Es una carta que es capaz de dochear prácticamente todo. Tenemos un 70... 60%? Creo que era más. A ver. Correcto. Un 80% de probabilidad de esquivar los ataques. Y aparte con el Jutsu se hacía inmune como tal a los... Tanto a las combinaciones de ataques normales como a los Jutsus. Es una carta un poco troll. Simplemente para stalear. Si lo que quieres es que el personaje de debajo de este tío. Pues sea inmune a muchas cosas. O yo que sé. Es que no... Realmente no sé este tipo de personajes para qué valen. Porque es que tampoco es que corra tanto. Es que yo entiendo que este tipo de personajes. Los cuales quieres llevar únicamente para que no... No te puedan pegar. Deberían ser bastante rápidos. Porque tendrían que ser muy malos. En el sentido de que tuviesen poco ataque. Poca vida. Y que fuesen muy rápidos. Para que fuesen un arma de doble filo ¿no? Si hay algún enemigo en el equipo rival. Que es capaz de pasar alrededor de tus barreras. De tus dodge y cosas por el estilo. Te la mamas y te mueres. Pero es una muy buena idea para correr mucho. Y que tu personaje de abajo. El personaje que esté debajo de este personaje. Este protegido ¿no? Porque no le pueden pegar una vez tire su Jutsu. Pero es que no sé. Es que no... No corre tanto como para que me merezca la pena. Por eso digo que para mí es un personaje troll. Esta Hinata en su momento yo pensaba que se iba a utilizar. Resultó ser bastante mediocre. No se ha utilizado prácticamente nada. Me gusta muchísimo. Ya sabéis que a mi Hinata del Aste es un diseño que me flipa. Pero de esta sí que no recomiendo su compra. Sinceramente no está mal. Pero personalmente yo no lo haría. Así que tampoco le vamos a dar muchísimas vueltas. Sí que indora sustituciones. Lo cual es algo que se agradece bastante a día de hoy en el PvP. Pero poquito más. Es que no habría más. Y por último tendríamos a Pain. Que de este set. Por así decir. De este equipo que teníamos montado aquí. Es la carta más cerrada ¿no? Esta carta se juega en una setup de ulti. Lo pones al final. Y lo que haces es tirar dos Jutsus que hagan ultra combo. Para tirar la ultimate de este personaje que pega bastante ¿no? Pega a todos los enemigos. Los acerca y se va a curar un montón de vida. Este personaje es un tancazo. Y al tirar la ultimate se va a curar toda la vida que le hayan pegado. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy hay demasiadas cartas que empujan. Y este personaje no corre. Demasiadas cartas que empujan. Si pones a este personaje y te lo empujan una vez. Ya no va a jugar en toda la partida. Es muy tanky. Todo lo que quieras. Muy bonito. Muy chulo. Está muy guay. La carta está muy guay. Me gustaría que se pudiesen jugar ese tipo de setups. Pero con las cartas que hay a día de hoy. No se pueden jugar. Entonces. Nos dejamos aquí Lerby para luego. Y vamos a hablar de las últimas cartas de por aquí. Y aquí hay cartas bastante decentes. Las primeras. Las más interesantes para mí serían. Posiblemente. Es que no lo sé. Posiblemente Obito Kaguya. Eh Kaguya perdón. Sakura Kaguya. O Sakura Obito. Es que de aquí son todas bastante buenas. Es que en el primer equipo he puesto cortas que son bastante buenas. Pero si tuviese que priorizar alguna. Y luego nos pondremos en que hacen cada una de ellas un poquito por encima. Las características principales que es lo que hacen a la carta decente. Priorizaría si o si gente. De comprar de esta tienda de PvP. Y ya cerramos por así decir la opinión del vídeo. A Sakura. ¿Por qué? Por su body skill. Ya está. Si no tenéis a Pain. El Pain de PvP. Esta carta se compra. Es muy buena. Aumenta la velocidad de los personajes wisdom en 50. Así que este toque es restrictivo a 50. Pain es un personaje que aumenta la velocidad de cualquier elemento en 50. Entonces pues obviamente es mucho mejor. Pero si lo que queréis es hacer el primer turno. Intentar garantizaros el primer turno. Siempre podéis poneros a Gai Sensei. El Gai de la 5k Glic también. Que lo deberíais tener del panel mission. O se podrá comprar en algún momento. Siempre podríais poneros a Gai Sensei y a este personaje debajo. Por aumentarlo en 50 puntos la velocidad. No sé gente. La Sakura es bastante buena. En sí su Jutsu está bastante bien. Ignora las reducciones de daño. Que esto está muy bien teniendo en cuenta a día de hoy el Sasuke. Sí que es cierto que no ignora sustituciones. Así que se puede comer. Sencillamente no pegar. Baja el ataque. Que está bastante bien. Y sella el cambio durante 6 turnos. Que es una completa locura. En sí el personaje es bastante completo. Y a mí me gusta mucho. Yo no la he utilizado aún. Porque creo que también merece la pena meterle los dupes. Porque si no pues bueno. Tiene bastante poca estadística de vida. Veis que le aumenta a 15.000. Se quedaría únicamente con 44.000. Es quizá demasiado poquito para un personaje wisdom. Teniendo en cuenta que estás Sasuke por ahí. La velocidad no está mal. 400 de velocidad está bastante bien. Y bueno no sé. La carta está bien gente. La carta está bien. No está nada mal. Supongo que si lo que os falta. Es un personaje que guste la velocidad de un wisdom. Y vuestra carta más rápida es un wisdom. Yo quizá le daría algo de prioridad. Y por otro lado teníamos a Killer B. Que está roto. Está roto. En esta fight que a la liga anterior no lo utilicé. No me hizo falta. Porque hay cartas a día de hoy. Que también están demasiado desbalanceadas. La setup esta de hacer que el rival no juegue. Que esté constantemente tirándose hacia detrás. No tiene ningún tipo de sentido. Pero este personaje es una locura. 50k de vida. 412 de velocidad. 3000 de ataque. Da igual. Porque lo que hace es una locura. 70% de sellar cambio. De stunear. Y de sellar. Perdón. De sellar jutsu. 3 segundos. De stunear 2 segundos. Y de sellar cambio 5 turnos. Es una locura de carta. Una locura de carta. Este bicho. Encima tiene estos dos dupes. Que obviamente son muy potentes. Y no se le puede sellar. Se le puede stunear. Sí que es cierto. Aunque creo que. Tenemos resistencia a la movilización. Cuando sinqueamos con cualquier elemento que no sea bravery. O sea que. No sé. Este personaje es una locura. De verdad. Se les fue totalmente de las manos. Cuando se les va de las manos un personaje así. La verdad es que. A veces es un poco incluso disgusting. Y luego de aquí gente. Pues bueno. Las características más importantes. Por ejemplo de Kaguya. Tenemos por aquí. Que es un personaje que está bastante bien. Un personaje por así decir. Para cesear a los rivales. Y tendríamos una. Una field skill bastante potente. De 10 a 60. De 10 a 60. Es mucha velocidad. Está bastante bien. Podríamos probar utilizarla. Yo no la he probado. Pero me gusta. También hay parte de ignorar sustituciones. Que a día de hoy en el meta está bastante decente. Hace daño neutro contra los elementos body. Que teniendo en cuenta que es hard. Se agradece. Con todos los body que hay a día de hoy. E ignora los efectos de erupción de daño. Así que el Sasuke. Sus dupes son totalmente inútiles contra esta Kaguya. ¿Pega mucho? Pues no. No pega mucho. Si no pega. No pega mal. Es que esta carta no está nada mal. Pero de nuevo es que. Yo creo que ni de coña está por encima de. De. De Killer B. Quizá por encima de Sakura. Puede ser. Por encima de Sakura puede ser. Sobre todo si. Si ya tienes a Pain. ¿No? Si ya tienes a Pain. Posiblemente esté por encima de Sakura. Luego está por aquí Obito. Que ya tenéis el análisis en el canal también. Me gusta mucho. Por lo que es la mecánica de Sojutsu. Que es capaz de cambiar el elemento de los rivales. Me gusta un montón. No sé si verá meta. Pero lo que es la carta me convence muchísimo. Por otro lado tendríamos aquí a Orochimaru. Que también es algo parecido a la Kaguya. Pero peor. Porque encima es restrictivo al elemento body. Aunque sí que es cierto. Que la restricción hace que la velocidad que aumente sea bastante mayor. Incluso si está lejos. ¿No? De 40 a 50. Mientras que Kaguya era de 10 a 60. Este personaje si está relativamente cerca. Te va a dar 40 velocidad. Mientras que Kaguya si está relativamente cerca. Te va a dar 10. Entonces. Pues obviamente este personaje es mejor. Pero solo es a body. Si vas a llevar un equipo full body. Pues no está nada mal. De verdad. Y a día de hoy los personajes body están muy rotos. Muy pero que muy rotos. Luego la body skill no está nada mal. Está bastante decente. Teniendo en cuenta insisto. El meta actual de Heart. Que también hay bastantes. Skill. Pues no hay ninguno. Aparte del Darui. Que yo creo que sí que verá meta. Personalmente el Darui. Yo creo que va a estar bastante decente. Y su Jutsu es una mierda. Su Jutsu es mediocre. 45% Slit Damage. Basura. Y aparte de bajar el ataque. 4 turnos. Es basura. El Jutsu es basura. No sé. Encima no corre si no tiene el Dupe. No corre si no. No corre. Es que tiene 380 velocidad si no tiene el Dupe. No sé. Es que me gusta mucho esto. Pero ya está. No sé. No sé gente. No me termina de convencer. Y el Jiraya que es bastante decente. También por lo que hemos visto en otras cartas. Y es que es capaz de ignorar la sustitución. Y los efectos de erupción de daño. No es por Dupe en este caso. Sino que es por efecto de Ultimate. Está bastante bien. Aparte aumenta su velocidad durante 5 segundos. Y es de 3 y 6 de chakra. Entonces es bastante posible que llegues a tirar la Ultimate. Bastante vida. Relativa a buena velocidad. Bastante buen ataque. En sí la carta es muy buena. Así que bueno. Yo creo que está bastante decente. También aparte bajar la velocidad en área. No sé. La carta está muy bien. Sinceramente cualquiera de este equipo de aquí. Merecería la pena. Posiblemente los colocaría en este orden. ¿Vale? En el caso de que tengáis a... En el caso de que tengáis a... A esta. A Pain. Sakura no la compréis. Porque si tenéis a Pain no vais a utilizar a Sakura. Porque Sakura se utiliza únicamente por su body skill. Y es que encima es restrictiva al wisdom. Recordadlo. Si no... Si tenéis a Pain. Lo principal yo creo que sería esto. Kaguya Jiraya. Obviamente. Por detrás de Killer Beep. Killer Beep primero. Killer Beep comprando. Sí o sí. Killer Beep es una carta que si no tenéis. La tenéis que tener. Y si la tenéis y no lo tenéis con dupes. Se los dais. Compradle dupes. Y obviamente. Pues bueno. De aquí. Personalmente. Kaguya me parece la mejor. Jiraya el segundo mejor. Y bueno. Quizá por orden los que estamos viendo a continuación. Que no están nada nada mal. Así que. Buenas cartas en general. Obviamente faltaría. Como os he mencionado Hashirama. Faltaría Gai Sensei. Que cambiarían un poquito a la hora de decidir. Gai Sensei también es un must. Se tiene que tener full dupes sí o sí. Yo a día de hoy no lo tengo. Porque soy imbécil. Pero está bastante decente. Así que gente. Servido como siempre agradezco el apoyo en el canal. Por favor. Dadle un pedazo de like al vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Y compartidlo con vuestros amigos. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.